Hola mis amigos, bienvenidos todos. Hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Hemos venido hablando de las adicciones, ¿cierto? Y hay muchas clases de adicciones y pienso que la cleptomanía es una especie de adicción. ¿Es realmente una condición mental? ¿Es un problema del comportamiento? No sé si yo lo llamaría una enfermedad psicológica. Yo lo llamaría un problema del comportamiento y también creo que es un problema de la moralidad. Lo siento, discúltenme, soy irremediablemente chapada a la antigua ahora que he llegado a esta edad. Bien, responderé a algunas pocas preguntas, pero luego entraremos en materia sobre la discusión de esta noche que es la cleptomanía. Cristina está preguntando, ¿los aceites esenciales en la homeoplatía no se mezclan? ¿Podría usar productos en la piel que contienen aceites esenciales y tal vez horas después tomar las medicinas homeopáticas, dos horas después, etcétera, o los aceites esenciales, ya sea por la piel o simplemente al olernos, anulan el remedio homeopático? Me alegra mucho que hayas hecho esta pregunta, Cristina. Bueno, esa fue la razón por la cual decidí abordar esta pregunta, porque se integra muy bien con el concepto de la homeopatía práctica versus la homeopatía clásica. Cuando estás usando el método clásico, la homeopatía, estás usando una medicina una vez al día. Eso es todo. Tal vez usan una dosis dividida en dos veces al día o tres veces al día en un periodo de 24 horas. Generalmente hablando, esto no es un absoluto, pero así es como se enseña, que tienes una medicina para cubrir todos los síntomas y solo tienes un par de días para usar la medicina y después de eso, no medicina en lo absoluto. Nada en lo absoluto, simplemente esperas y observas. Y en muchas maneras esto puede actuar, pero ¿qué tal si haces exactamente lo que Cristina estaba hablando? ¿Qué tal si usas los aceites esenciales? Ahora, la mayoría de los aceites esenciales no tienen ningún problema, generalmente hablando, pero algunos, como el alcanfor, la menta, el mentol, los que son aromáticos. Y no todos los aceites esenciales son aromáticos. Pero aquellos que son aromáticos sí pueden cancelar una medicina. Y si solamente estás tomando esta medicina una vez o tres veces en 24 horas y ahora tienes que esperar un mes o seis meses, ciertamente esa anulación se convierte en un problema, no con la homeopatía práctica. ¿Por qué? Porque con la homeopatía práctica, de la manera como la enseño, es que repetimos las medicinas. Además, generalmente hay un calendario de repetición que es bastante frecuente. Algunas veces es dos veces al día. Entonces, si tomaste la medicina en la mañana y luego incorporaste algo de mentol por la tarde, al oler el aceite esencial por el uso de un difusor, y ahora tal vez comienza a anular el efecto de la medicina y pueda que ni te des cuenta, esa noche vas a tomar la medicina nuevamente y luego vas a tomarla la mañana siguiente y al otro día por la noche. ¿Sí ves qué hermoso es? Sí, menta, hierbabuena, sí, absolutamente, hierbabuena es menta. Y si esos son aromáticos, sí, ciertamente podrían hacerlo. Pero si vas a estar repitiendo esta medicina, no hay de qué preocuparse. Así, a menos que planees en usar esta hierbabuena o alcanfor todos los días. Ahora, habiendo dicho esto, no todas las personas son sensibles. Entonces, después de haber dicho todo esto, resulta que algunas personas pueden manejar o tolerar estos aceites esenciales sin anular el efecto de la medicina homeopática en lo absoluto. Entonces, hablemos sobre las adicciones. Vayamos directamente a esta especie de adicción. Entonces, la cleptomanía. Esta es otra manera de verlo. ¿Es la cleptomanía una adicción o es un problema psicológico? Independientemente de lo que sea, a menudo está acompañado, diría yo, de otras adicciones. Por ejemplo, una adicción al alcohol, adicción a las drogas sintéticas, una adicción a las drogas de prescripción. Sí, escúchenlo bien, adicción a las drogas de prescripción. La cual es una de las principales adicciones en nuestro mundo actual en lo que a mí respeta. Son las drogas de prescripción que todos piensan, oh, no, no, es aceptable porque fue recetada. Así, solo porque alguien te la dio, entonces está bien. Entonces, las drogas de prescripción pueden causar adicciones. Por supuesto que pueden hacerlo. Vas a tener que tomarlas por el resto de tu vida. Eso no lo dicen todo el tiempo, ¿verdad? Y luego tenemos las drogas ilícitas, como la cocaína, morfina. Ahora, entonces, la cleptomanía a menudo es parte del problema de comportamiento de ser adicto. Entonces, pensé que sería fascinante estudiar sobre la cleptomanía. Y voy a mi repertorio de Robin Murphy y si eres un serio estudiante de homeopatía, entonces poseerás este libro o algo similar. No tiene que ser exactamente esta misma edición. Puede ser otra, esta es la cuarta, la tercera, es igualmente valiosa, por supuesto, pero cada nueva edición tiene algo más de valor añadido. Entonces, nos vamos a dirigir a la sección de la mente que está al principio y voy a mirar en mi cuarta edición. Y para todos ustedes que tienen esta misma edición, vayan a la página número 181. Y en la parte de abajo de la página podemos ver cleptomanía y vemos varias medicinas allí. Podemos ver que las medicinas, podemos considerar, están excepcionalmente, no. Esa no es la palabra. Están interesantemente, supongo, concurrentes con estas medicinas que consideraríamos para la adicción a las drogas. Entonces, una adicción es una adicción, es una adicción muchas veces. Entonces, bajo cleptomanía, lo que tenemos, estoy mirando acá, es veladona, heroína o heroínum, licopodium, morfina, opium, nus, gómaca, pulsatilla, estafisagria, solfor, tarántula y tuja. Ahora, hay otras medicinas. Les estoy leyendo las medicinas que están en negrilla, en mayúsculas, o que están en negrilla y en letras itálicas, etc. Estas son las más importantes. Ahora les voy a contar algo muy interesante. Hace años solía hablar en varias conferencias de salud y bienestar. Y al hacerlo, después de mi presentación, me daban un lugar de exhibición donde mi familia y yo organizábamos todos nuestros materiales, nuestros productos educacionales, mis CDs. En ese tiempo, solo tenía un pequeño libro de cera, pasaporte a la homeopatía. Y ahí también vendían mis kits de homeopatía. Y tenía un kit en la mesa, en el frente. Y la gente lo miraba y yo les explicaba qué interesante. Y a los que no sabían nada de homeopatía, les mostraba lo que buscar. Les explicaba que en este kit habían 50 medicinas, y 100 en este otro, y 29 en este otro kit. Y formaban parte de una demostración para que ellos que deseaban comprar uno, también podían hacerlo ahí. Al día final, cuando comenzamos a empacar y a guardar todos los libros, los CDs, mis posters y todos mis kits, fui a cerrar la caja de uno de mis kits y noté que faltaba una medicina. Alguien había robado una de las medicinas. Ahora, fue alrededor del tiempo, creo que fue en enero. Eso tuvo que haber sido hace más, más o menos unos 15 años. Y hacía frío afuera y muchas personas estaban resfriadas, etc. Katie lo sabe. Y una de nuestras mejores medicinas para el inicio de un resfriado es Nuxvomica. Y también, mis amigos, sucede ser que es una de las mejores medicinas para la cleptomanía. Entonces, es tan fascinante porque creo que esa persona, quien haya sido, tomó esa medicina para que le ayudara con su resfriado, pero no la compró, la robó, me la robó. Y es tan interesante que la misma medicina que se robó es la medicina que necesita para ayudar a alguien a dejar su interés en poseer cosas que le pertenecen a otra persona. Pienso que es absolutamente fascinante. Entonces, en la medida en que fue doloroso para mí, porque ahora tenía que ir a la farmacia del fabricante del kit y obtener esa medicina específica para llenar ese vacío que se había quedado en la caja. Fue bastante fascinante porque si esa persona tomó esa Nuxvomica para resfriado, asumo que probablemente lo hizo, porque para qué de otra manera llevársela. Puede haber sido si tomó varias veces. No creo que una sola dosis lo hiciera, pero si repitieron la dosis el tiempo suficiente, ellos, de hecho, pudieron haber dejado de tomar las posesiones de otras personas. Un momento en el que Dios guiñe el ojo. Es cierto, lo has dicho bien. Los misterios de Dios. Entonces, estoy segura que ven ese patrón. Cada semana cuando hablamos de estas adicciones, que Nuxvomica aparece una y otra vez, una y otra vez. Es repetitivo. Siempre. ¿Por qué? Porque es una de nuestras más grandes medicinas. Es una gran medicina para las personas que están tan metidas, tan ensimismadas en su cabeza, que están viviendo una vida a un paso muy rápido. A menudo son abogados, contadores y están enfocados jugando en la vida como, viviendo su vida como a través de los ojos de un jugador de ajedrez. Asegurándose que se están moviendo en esta dirección, observando a esta otra persona y colocándose a sí mismo y a otros en ese juego de ajedrez. Esa es una forma de verlo. Entonces, otra forma de verlo es que ellos no hacen ejercicio suficiente. No salen, no van a la playa, están demasiado en su intelecto y no lo suficientemente en lo físico, en las cosas del corazón o cualquier otra área de su cuerpo. Bien, si vemos aquí la medicina más importante y es lo que estoy viendo aquí en mi repertorio y les voy a mostrar. Tengo una mancha en este libro, así que ignórenla. Justo debajo de la mancha. Y espero que puedan verlo. Kleptomanía. Si lo ven ahí, kleptomanía. Si ven OP, grande, ahí significa opium. Y si ven arriba, en la parte izquierda de la rúbrica, verán en mayúsculas H, E, R, N o heroininum, lo que es heroína, por supuesto. Ah, tengo que dejar el libro quieto para que puedan enfocarse y leer. Pero si ven morfina, M, O, R, F, las tres medicinas que están al principio de la rúbrica, todos estos remedios son los que están hechos de las drogas adictivas. Esto es sencillamente fascinante. Pienso que es muy interesante porque sabemos que las personas que tienen adicciones a las drogas, por supuesto, están robando con el fin de financiar su adicción o financiar su hábito. Entonces, también hay otras medicinas y bajo esta rúbrica de kleptomanía encontramos otros subtítulos. Como por ejemplo, kleptomanía por dinero. Disculpen, no por dinero. Ellos están robando dinero. So, kleptomanía y dinero bajo esta rúbrica. ¿Y qué vemos allí? Vemos heroína, morfina y opium. Ahora, no estoy diciendo que la gente tome esas drogas. Estamos usando estas drogas cuando han sido transformadas en medicinas homeopáticas. Son muy difíciles de encontrar, mis amigos, pero quiero que sepan sobre ellas. Y para aquellos de ustedes que han estado estudiando conmigo por algún tiempo, sabemos que hay formas de obtener estas medicinas inusuales. Recuerden que de hecho no es heroína, es heroininum 200C, lo que quiere decir que está diluida 200 veces a la centésima potencia. Entonces, no queda nada de heroína en esta medicina. En cuanto a lo que se puede encontrar fácilmente, es la esencia, supongo, de la sustancia original. Y recuerden, la sustancia que causa la enfermedad también la curará cuando esa sustancia se convierte en medicina homeopática. ¿Y qué quiere decir eso? Que homeopáticamente es diluida tantas veces que realmente hay tan poco de lo que queda de la sustancia original. Que realmente sería difícil encontrarla. Pero lo que encontrarás es que actúa sobre el sistema para hacer esos cambios. Alguien dice que la gaulyteria o wintergreen no debe ser usada con las medicinas homeopáticas. Pero como lo expliqué anteriormente, nosotros no tenemos que preocuparnos por eso si vamos a repetir las medicinas, ¿cierto? O si alguien no es muy sensible. Algunas personas pueden usar gaulyteria, imentol, menta, alcanfor, sin tener ningún problema en lo absoluto. Y no tienen ningún efecto de antídoto o de anular las medicinas. Entonces, todo realmente, pues todo es relativo. ¿Qué potencia usaría yo? Yo usaría la potencia 200C. El paralelo entre los productos adictivos y los remedios producidos homeopáticamente es grandioso. Es cierto. Claro que sí, linda. Tienes toda la razón. Sí. Lian dice, siempre hay decepción asociada con la adicción. Tienes razón, Lian. Sí. Porque si fuéramos también a buscar mentir o mentiroso y buscar eso en el repertorio, también encontraríamos algunas de estas mismas medicinas. ¿Qué tan seguido usaríamos la medicina como Nux-Bomoka, por ejemplo? Yo la usaría en la potencia 200C y la usaría para algo así, particularmente para esta cleptomanía. Particularmente si está relacionada con una adicción a eso. Es una cosa si alguien ocasionalmente, por ejemplo, un niño se roba un dulce de vez en cuando. Tiene que ser disciplinado y entrenado mejor, ¿verdad? Pero, a menos que se convierta en un verdadero problema del comportamiento, yo no usaría eso. Pero si estamos hablando de alguien que es un adulto y empieza a comportarse de esta manera, entonces yo usaría, por ejemplo, Nux-Bomoka 200C, digamos, cada día de por medio y lo haría por bastante tiempo. Un mes, dos meses, tal vez incluso tres meses. Sí. Sí, es muy cierto. Pregunta, ¿cómo sabes cuál usar? ¿Puedes dar claves para cada uno? Bien, la manera de hacerlo es que vas a tu materia médica. Puedes usar mi materia médica, puedes usar la materia médica de Boreki, puedes usar la materia médica de Robin Murphy. Entonces, lo que harás es buscar Nux-Bomoka y como acabo de describir hace un momento sobre Nux-Bomoka, es alguien que está muy encimismado en su cabeza, quien siempre está planeando su vida como si fuera un juego de ajedrez, quien siempre es irritable, no resiste manejar en el tráfico, todo el mundo es una molestia, irritable, irritable, se le dificulta quedarse dormido por la noche, eso es Nux-Bomoka. Esas son las claves y las encontrarás al buscarla en tu materia médica. Ahora, si también estás mirando aquí, digamos, a Veladona, porque también Veladona es muy importante en esta rúbrica, entonces vas a leer en tu materia médica sobre Veladona, una materia médica, ¿qué tan serio eres sobre la homeopatía? Si eres serio sobre el querer aprender la homeopatía, vas a querer poseer más de una materia médica. Yo he escrito una materia médica y es muy sencilla para escritorio y de hecho ahora tenemos, o no, te iba a mostrar que ahora tenemos, déjame ver aquí, pasaporte a la homeopatía en español. Aquí mismo la estoy señalando con mi mano y, bueno, quería buscar mi materia médica, pero también está allí y no la puedo alcanzar, así que no la voy a sacar ahora. Entonces, creo que poseo probablemente 34 o 35 materias médicas y no espero que hagan eso, mis amigos, pero si ustedes en serio quieren aprender, no pueden dejar de hacerlo. Van a querer poseer estas materias médicas consolidadas de diferentes autores. Sí. ¿Podrías explicar por qué una potencia diluida más veces es más potente? No es necesariamente más potente, mis amigos, no lo es. Sé que muchas personas dicen que es más potente. Simplemente actúa de manera diferente. Creo que esa es una mejor manera de explicarlo. La potencia importa, en otras palabras, cuando enseño un protocolo particular les voy a indicar cuál es la potencia y cuál es la frecuencia y eso es realmente importante. Pero, cuando una sustancia es diluida, es diluida y se vuelve menos y menos intensa en la sustancia original, pero lo que sucede es que al diluirla hay menos del aspecto tóxico de la sustancia original. y en cierto momento se eleva el aspecto curativo. Entonces, es más, ¿cuál fue la palabra? ¿potente? No, no necesariamente. Simplemente actúa diferente. Tienes razón, Tara. La potencia importa, la potencia importa. Claro que sí. ¿cómo sabes si una materia médica está escrita por un autor de buena reputación? Es una muy buena pregunta. Bien, Boreki, Robin Murphy, todos los grandes. Kent, veamos, estoy tratando de pensar la mía, confío en la mía. Estos libros son libros médicos escritos por doctores en medicina y yo confiaría en los grandes maestros, sin lugar a dudas. No sé si hayan tantas materias escritas hoy en día, en este caso, Morrison, muchas gracias. Morrison, la guía de escritorio de Morrison. Patak, P-H-A-T-A-K, Patak, es otra materia médica muy buena. Cuando estudias conmigo, cuando estudias en mis clases, en el pasaporte de la homeopatía, como también en mi academia, etcétera, yo les doy una lista exacta de los libros que deben poseer. Veamos. Me encanta E.B. Nash. Sí, E.B. Nash tiene una gran obra. Sí, hay varias materias médicas y muy buenas. Correcto, Dr. Boreki. Ken, sí. ¿Cuál es el remedio para la adicción a las materias médicas? Lian. Alguien dice, nos encantaría escuchar sobre tu viaje y tu visita a Boyron. Estaremos hablando sobre ello. No sé si pueden ver mi pupi aquí detrás. Pupi, eso es marioneta. Y esa fue la marioneta que compré en Sicilia. Estaré hablando más sobre ello. Gracias por preguntar. Lian dice, yo tengo a Boreki en mi teléfono. Claro que sí, Lian, puedes apostarlo. Vas a tener querer acceso, tener acceso a tu información de manera rápida, claro, disponible rápidamente. ¿Qué si extraño a Italia? Pienso en ello todo el tiempo. Fue como un peregrinaje para mí. Fui a una iglesia en la que mis abuelos probablemente fueron bautizados por el año de 1850, 1860 más o menos, en un pueblo muy pequeño. y probablemente también se casaron en esa iglesia. Probablemente tuvieron allí su primera comunión. Tal vez habrían tenido su confirmación y probablemente también se casaron en esa iglesia y bautizaron a sus hijos en esa iglesia también. Mi abuela paterna fue a la iglesia todos los días de su vida adulta. Y eso, aparte del hecho de que crió 14 hijos aproximadamente, digo aproximadamente, porque hubo algunas muertes al principio. ¿Cuál es la diferencia entre sal celular y un homeopático de la misma potencia? Por ejemplo, yo tengo Calc Fluor en 6X de la farmacia Hylas en la potencia de la sal celular, pero también tengo el homeopático Calc Fluor en la potencia 6X. Es lo mismo. Sal celular es solo el nombre de la categoría, la que es una subcategoría de la homeopatía. Entonces, hay 12 sales celulares y pertenecen a una categoría llamada sales celulares, pero también tenemos una categoría llamada No Sorts. ¿Eso los hace menos homeopáticos? No. También tenemos una categoría que son las solanáceas, ciertas plantas y ciertos botánicos. Tenemos sustancias animales, toxinas animales, venenos animales. Estas también son medicinas homeopáticas, mis amigos. Pregunta, ¿Pueden las hierbas chinas interrumpir el efecto de las medicinas homeopáticas? No, no que yo sepa, no. Alguien dice, si yo tuviera 14 bebés, creo que iría a la iglesia todos los días solo para un momento de quietud. Puedes apostarlo. Sí, fue un recuerdo muy hermoso de la familia, mis amigos. Esto ha comenzado a fijarse en mi mente y he comenzado a leer más sobre los pueblos donde mis abuelos maternos y paternos nacieron allá en Sicilia. Caminé por las calles que ellos caminaron. Mi primo me dijo antes de morir recientemente, él había ido a Sicilia, creo que me dijo unas 12 o 13 veces y le pregunté, ¿cómo encuentro la casa? La casa en la que vivió la familia y me dijo, vas a la iglesia y encuentras un pequeño camino al lado de la iglesia y es la cuarta o quinta casa y le dije, bueno, ¿y qué iglesia? Y me dijo, solo hay una iglesia. Y la iglesia fue construida a finales del siglo XVI y fue espectacularmente hermosa, absolutamente fenomenal. Así que regresaría sin pensarlo dos veces, ciertamente consideraría hacerlo. Gracias por decir eso, que fue tan especial, porque sí, realmente lo fue. Sí, en Hortilla, pasé mucho tiempo en Hortilla, pero eso fue en Sierra de Falco y también en Racalmuto. Sí, veamos si tenemos algunas preguntas que pueda responder aquí. ¿Cuál es el mejor remedio para la caída del cabello durante la menopausia? Mis amigos, hagan esto, escriban Joeth Calabres pérdida de cabello, lo encontrarán en mi blog, porque he escrito al respecto, sin importar si es debido a la menopausia, edad avanzada a hormonas o a lo que sea. Y cada vez que busquen una condición, mis amigos, hagan eso, Joeth Calabres y el nombre de la condición. Y si no aparece, entonces usen un sinónimo. Si están buscando por una infección de oído, digamos, y no sé cuál es la palabra similar, infección de oído, titis media, joelcalabres.com, no lo encontraste de esa manera, bien, entonces, joelcalabres, infección de oído. Mis amigos, yo he escrito este blog todos los domingos en la noche por década y media y no he fallado siquiera un solo domingo, no he fallado de hacerlo. Entonces, allí, ustedes encontrarán mucha información que no solo pueden usar ustedes, pero también pueden enviársela a otros para que ellos también puedan empezar a ser más independientes. Entonces, mis amigos, les voy a decir buenas noches. El tiempo vuela, ¿cierto? Es maravilloso verlos a todos. Los quiero. Dios los bendiga a todos. Tengan una buena semana y los veré la próxima semana. Bye.